El universo duque de Bárbara Cartland capítulo 4 Verena caminó hacia el otro extremo de la bodega, donde en una alcoba había un escondite oculto que los monjes habían hecho siglos atrás para guardar sus llaves. Incluso si el duque hubiera querido acompañarla, ella no le habría dejado entrar en el secreto que su abuelo le había mostrado todos estos años atrás, diciéndole que sólo lo conocía la familia Winscombe y que se había transmitido de generación en generación. Como no tengo hijo, dijo con tristeza, debo mostrártelo hija porque eres la última descendiente directa de una línea que ha existido durante cinco siglos. Todo esto le había parecido muy impresionante a una niña de 10 años y cuando el general había tirado de una palanca escondida detrás de un pilar y lentamente una enorme piedra se había movido para revelar una pequeña abertura, se había emocionado. El agujero era lo suficientemente grande como para que un hombre pusiera su mano en él. En un espacio hueco dentro del pilar había un enorme libro y sobre él colgaban unidas a un trozo circular de alambre las grandes llaves de la bodega. Verena solía preguntarse por qué los monjes habían tomado tales precauciones sobre su vino, porque no había duda de que habría sido imposible para alguien que no conociera el secreto de las llaves encontrarlas. Además, siempre habría creído que sería imposible para nadie forzar la puerta de las puertas del sótano. Ahora, cuando llegó a la alcoba donde yacía el escondite secreto, miró hacia atrás para asegurarse de que el duque no la había seguido. Entonces, todavía con un poco de emoción que nunca la había abandonado a lo largo de los años, tiró de la palanca de hierro y lentamente la piedra se movió. Deslizó su pequeña mano dentro solo para descubrir que no había nada unido al gancho de hierro. Pensó que quizás las llaves debían haberse caído, pero el lugar no era muy profundo y no había nada en el fondo, excepto polvo y algunos trozos de piedra. Verena se quedó allí mirando el antiguo escondite con el seño fruncido entre los ojos. ¿Quién podría haber aprendido que las llaves estuvieran escondidas aquí durante todos estos años? Se preguntó. No podría haber sido alguien que hubiera descubierto el secreto por error, porque si era así, era poco probable que hubiera cerrado la piedra nuevamente y empujado la palanca hacia atrás. Lentamente perpleja y preocupada, verena caminó de regreso hacia el duque. Ella no tenía la intención de hacerle saber del lugar secreto, en cambio pensó que solo le diría que las llaves habían sido robadas. Pero alguien sabía de las llaves de su paradero, alguien las había tomado y cerrado la puerta del sótano y esa persona, quien quiera que sea, había venido al priorato desde su última visita la semana pasada. Verena estaba tan metida en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de ello. Es decir, que ahora que había llegado al sótano donde había dejado al duque, luego, cuando entró en él, vio como si en un instante de segundo un hombre golpeara al duque con un gran garrote anudado. El primer golpe le quitó el sombrero alto de la cabeza y lo hizo tambalearse, y luego, en un segundo golpe cayó. Durante un largo momento, Verena estaba demasiado paralizada por el horror para gritar. Entonces, cuando el duque golpeó el suelo con un golpe sordo, escuchó pasos que bajaban por las escaleras de piedra. Rápidamente y sin siquiera pensarlo conscientemente, se deslizó detrás de los grandes barriles vacíos que se encontraban entre ella y el hombre con el garrote. Fue el instinto de autoconservación lo que la hizo agacharse en el suelo polvoriento. Su corazón latía tan fuerte, de miedo, que pensó que debía traicionarla. Podía oír los pasos cada vez más cerca hasta que entraron en el sótano donde se escondía. Fue entonces cuando escuchó al hombre del garrote hablar. Encontré a un extraño aquí, señor. Él estaba parado abajo, pero ¿crees que estaba buscando pruebas contra nosotros? El hombre no hablaba con voz educada, pero al mismo tiempo no era analfabeta y no tenía un acento particular. Era más bien el tono, pensó Verena, de un sirviente superior. No había duda de que el hombre que le respondió habló con el acento oculto de un caballero. ¿Un hombre? ¿No será un sargento de policía? Él no usaría ese tipo de botas, señor. Verena podía imaginar al caballero inclinado sobre el duque. Tiene usted razón, no se parece nada a un policía. Le daré la vuelta para que pueda verle la cara, señor. Inútil. Es sin duda solo un viajero que ha venido de refugio. Empezó a llover bastante fuerte. Entonces, ¿le pongo un poco de plomo en el cuerpo? ¡Maldito tonto! exclamó el caballero. Los hombres muertos hacen que se hagan preguntas y son cuentos llevados a los magistrados. Sigamos con nuestra tarea. Es una maldita molestia que haya venido aquí porque significa que no nos atreveremos a usar este lugar de nuevo, al menos durante un mes o dos. ¿Tienes la llave? Aquí está, señor, respondió el hombre con el garrote. Entonces abre la puerta y sé rápido, ordenó el caballero. Mirando a través de los barriles, Verena ahora pudo ver al hombre con el garrote insertando una llave en la cerradura. Él estaba de espaldas a ella, pero ella podía ver el perfil del caballero con bastante claridad. De rasgos afilados con una nariz puntiaguda sobre una boca delgada y apretada. Estaba vestido con una elegancia superior. Su abrigo de corte costoso se ajustaba firmemente a su cuerpo. Su cuello estaba atado con los pliegues más intrincados y las puntas de su cuello estaban por encima de su barbilla. Llevaba su sombrero alto en un ángulo y tenía, pensó el aspecto de un dandy, o al menos de un caballero a la moda. El hombre con el garrote había abierto la puerta del sótano y se sumergió en la oscuridad para regresar con lo que parecía ser una pesada caja de madera fuertemente encordada y sellada. ¿Cuántos? Preguntó el caballero. Cuatro, señor. El entrenador se dirigía a York y creo que definitivamente podemos tener un recorrido excepcional esta vez. Hubo un estrendo cuando el hombre con el garrote colocó la caja en el suelo y mientras se enderezaba buscando en su bolsillo un cuchillo para acordar las cuerdas, Verena pudo ver su rostro con bastante claridad. Ella había esperado a alguien de aspecto malvado, un hombre desesperado o un rufián con tal vez cortes en la espalda o en la cara y definitivamente rasgos toscos. Por el cambio, el hombre tenía casi un aire santurrón sobre él. Su cabello era gris y largo y volviéndose blanco en las sienes tenía rasgos poco notables pero ojos agudos y astutos debajo de las cejas gruesas. Podría haber sido un comerciante o un mayordomo, pensó, y no se parecía en lo más mínimo a su idea de un salteador de caminos. Se inclinó y un momento después escuchó al caballero exclamar con una nota de triunfo en su voz. Dios, qué premio, oro, miles de soberanos. Era lo que sospechaba, señor. Si empiezas a meter las monedas en el saco, sacaré el resto. Al amparo de un fuerte tintineo de monedas, muy, muy cautelosamente, Verena se abrió paso poco más detrás de los barriles hasta que pudo ver a su alrededor y percibir la cara del caballero. Estaba tomando puñados de monedas de oro de la caja y colocándolas en un saco largo y estrecho, como las tiendas de comestibles que a veces usan para contener arroz y otros productos similares. Temía como ella esperaba. Un semblante bien educado, pero había algo mucho más desagradable en él que el hombre con el garrote. Su rostro era delgado y se disipó mientras que la expresión de sus ojos transfería el oro del saco, que era de una codicia tan escandalosa que casi era repulsiva. El hombre con el garrote salió de la caverna llevando cuatro cajas más. Las abrió y Verena lo escuchó exclamar. Billetes del Banco de Inglaterra en este señor. ¿Usados? Preguntó el caballero. La mayoría, señor. Parece que han sido utilizados. Bien, entonces estarán a salvo. ¿Tienes otro saco para ellos? Sí, señor. Traje cuatro conmigo. Eso debería ser suficiente, dijo el caballero. Abre las otras cajas. Hubo un ruido de las tapas de las cajas presionadas hacia atrás. Más soberanos, oyó decir al caballero. Entonces el hombre con el garrote comentó. ¿Bonos en este? ¿Nos atrevemos a mantenerlo, señor? No, es demasiado peligroso, respondió el caballero. Llévalos al agua con las otras cajas, pero encórdalos primero. Podrían flotar. Ya había pensado en eso, señor, dijo el hombre con el garrote, con solo un toque de reprimenda en su voz. No hubo respuesta y continuó. Llevaré este saco hasta el currículo, señor. Solo espero que haya espacio para el lote del escondite. Solo tendrás que empacarlo bien, respondió el caballero. Dije cuando se estaba haciendo el escondite que no era lo suficientemente grande. Era la primera vez que se hace un compartimiento secreto en el coche de un caballero. Si lo hubiéramos hecho más grande, señor, podría haber parecido sospechoso. Tal como están las cosas, se necesitaría un ojo muy agudo para notar la diferencia con el vehículo de cualquier otro caballero. Date prisa, tonto, y deja de molestar, dijo de repente el caballero. Sube todo a bordo y despejémoslo. Me da escalofríos estar aquí con este hombre tirado en el suelo. No escuchará nada de lo que estamos diciendo, señor, dijo el hombre con el garrote, con una sonrisa. Pero si está preocupado, déjeme asegurarle de que no hablará. No tiene sentido tomar riesgos. Habrá mucho más riesgos y dejamos más cadáveres tirados, bruñó el caballero. Muy bien, muy bien, señor, respondió el hombre con el garrote. Poniendo el saco de oro debajo de un brazo y una de las cajas debajo del otro, salió del sótano y subió los escalones. Verena se mantuvo absolutamente inmóvil. Sabía que era peligroso mirar fijamente al caballero, que ahora estaba solo. Ella era muy consciente de lo fácil que era para alguien sentir instintivamente que estaba siendo observado. Debido a que tenía tanto miedo de ser descubierta, cerró los ojos, escuchando el tintineo de las monedas mientras el caballero llenaba el saco. El hombre con el garrote regresó. De nuevo llevó un saco y una caja por las escaleras del sótano, y ahora solo había el suave susurro de los billetes de banco cuando el caballero los transfirió de la tercera caja de madera. Quince mil libras por lo menos, murmuró esta vez para sí mismo. La cuarta caja que contenía los lazos fue atada de nuevo cuando el hombre del garrote regresó. Ahora toda la operación había terminado. El caballero se enderezó y Verena lo vio mirar hacia el duque caído. Me pregunto si él sería alguien que tuviera alguna sospecha, pero no. No es más que un viajero de paso. Un viejo sediento, quizás, que quería visitar la bodega, y quien lo encuentre no lo dudará. ¿Cómo es eso, señor? Mira, Hickson, es muy simple. Con una sonrisa maliciosa en sus labios, el caballero desenroscó la punta de la caña de bambú, de la que probablemente nunca se separaría. Sacó un recipiente de vidrio estrecho y largo. Verena pensó que debía contener brandy. Ella conocía ese tipo de bastón. Su padre era dueño de uno. El caballero abrió el tubo y vertió el contenido sobre el cuello del mayor Royd. Estoy desperdiciando un brandy excelente, pero nadie le creerá si empieza a contar historias de puertas cerradas. Podemos imaginarlo empapado en alcohol. Es inteligente, señor. Eso es lo que es, dijo Hickson. Nunca he conocido un caballero con tanta mente para los detalles. Es por eso que tenemos éxito, Hickson, respondió el caballero con satisfacción. Recuerda siempre que en operaciones como la nuestra son los detalles los que más cuentan, cada uno de ellos. Eso me recuerda. ¿No tuviste problemas esta mañana? Ninguno en absoluto, señor. Sucedió exactamente como lo planeó. Ese pedazo de pantano cerca del río era tan brumoso que no podías ver una mano frente a tu cara. Los guardias estaban muertos antes de que supieran que los había golpeado. Los cocheros estaban inconscientes y estaban atados y dentro del vagón antes de que pudieran pronunciar un juramento. ¿No vieron a ninguno de ustedes? No, señor. Y de todos modos teníamos la cara cubierta. Bueno, hombre, te felicito, Hickson. Solo estaba cumpliendo sus órdenes, señor, dijo Hickson con una nota de servilismo. Y ten en cuenta que siempre lo haces, le advirtió el caballero. Eso es cien guineas en tus bolsillos, Hickson. Y cincuenta por cada uno de tus hombres. ¿No está mal para el trabajo de una mañana? No está nada mal, señor, respondió Hickson. Pero esperaba que viera su camino, señor, para aumentar la remuneración. Tengo mis gastos, señor, como usted bien sabe, y tengo que asegurarme de que los hombres que empleo en su nombre sean dignos de confianza. No siempre es fácil. Hubo silencio. Verena pudo ver que los dos hombres estaban uno frente al otro y supo por la atención de la figura del caballero que estaba enojado y al mismo tiempo alarmado. ¿Qué quieres? Preguntó por fin y la nota resentida en su voz era muy obvia. Quinientos soberanos, señor, respondió Hickson en un tono casi sedoso. No puedo arreglarmelas con menos. Es bastante imposible. Y viendo el tamaño de este botín, señor, los hombres esperan un poco más. De ahora en adelante cien soberanos cada uno. ¡Maldición! ¡Eso es chantaje! exclamó el caballero. No, señor, dijo Hickson en un tono sorprendido. Solo un gesto generoso de su parte y una expresión de su satisfacción, señor, por la forma en que se han llevado a cabo sus planes. Dios, sabes que no puedo negarme, exclamó el caballero. Muy bien. Puedes tomar el dinero cuando lleguemos a Londres, pero no me lleves demasiado lejos, Hickson, o podría encontrar a otros agentes para llevar a cabo mis órdenes. Creo que podría ser un error, señor, si nos peleáramos por unas pocas monedas miserables. La voz de Hickson seguía siendo la de un sirviente bien entrenado, pero al mismo tiempo no había duda de la amenaza subyacente en sus palabras. Solo hubo un momento de pausa y Verena pudo ver que los hombres se miraban el uno al otro. Entonces, el caballero se volvió hacia los escalones del sótano, llevando el saco en la mano. Salgamos de aquí, dijo con dureza, antes de que se vuelva demasiado peligroso. Se alejó. Hickson puso el saco que contenía las notas debajo de un brazo y luego recogió las dos cajas restantes. Su garrote colgaba de los dedos de una mano. Mirando alrededor del sótano, pareció mirar por un momento al duque y luego riéndose entre dientes, siguió la estela de su maestro. Verena no se movió. Ella esperó, medio temerosa, de que uno de ellos pudiera regresar hasta que, escuchando atentamente a lo lejos en la distancia, pensó que escuchaba el sonido de los cascos de los caballos. El duque se dio cuenta de repente de voces, voces que hablaban en tonos bajos. Sin embargo, al principio no podía entender lo que decían. Había pensado en las pocas ocasiones en que había sido capaz de un pensamiento coherente, que estaba en un campo de batalla y que había sido herido. Podía recordar haberse preguntado por qué el suelo se sentía tamblando. El dolor en su cabeza había sido muy real y había imaginado que una bala francesa podía estar alojada en ella o tal vez había sido afeitado por una bala de cañón. Podía recordar haber llorado porque tenía mucha sed y se preguntaba quién podría haberle traído una bebida en una taza en lugar de en una botella de agua del ejército. Lo que había bebido no había tenido el sabor salobre del agua que ha viajado durante varios días en la silla de montar de un caballo. Pero entonces él pensó en lo exasperante que era ser herido después de haber sobrevivido ileso durante tanto tiempo. Malditos sean los franceses, murmuró para sí mismo y pensó que una mujer le respondió, lo cual era por supuesto ridículo. Pero ahora sabía que estaba acostado en una cama, una cama blanda. Todavía le dolía la cabeza y era demasiado esfuerzo abrir los ojos. Entonces escuchó la voz de un hombre que decía. ¿Estás segura de que no es demasiado para usted, señorita Verena? ¿Quedarse despierta otra noche con el caballero? ¿Será mejor que deje que el Dr. Graves nos envíe a la señora Ducty? No tendría esa vieja partera borracha en la casa, respondió una voz joven con desprecio. Y mucho menos permitirle cuidar a un hombre enfermo. No te preocupes por mí, Travers. Tienes al abuelo en tus manos y eso es suficiente para cualquiera. No me gusta, señorita Verena, y eso es un hecho. Bueno, tendrás que soportarlo, respondió Verena con un toque de risa en su voz. Tú sabes también como yo, Travers, que soy capaz de cuidar a cualquiera que esté enfermo. Ahora vete a la cama y si te necesito tocaré el timbre. Te lo prometo. Si el caballero se vuelve consciente, hágamelo saber de inmediato, señorita Verena. Y si comienza a lanzarse de nuevo en el delirio. Si lo hace, lo cuidaré como lo he hecho antes, interrumpió Verena. Debes admitir, Travers, que yo era la única persona que podía manejarlo. Eso es suficientemente cierto, señorita Verena. Bueno, si hay algo que quiera. No tiene más que tocar el timbre o llamarme. Solo estoy en el pasillo, como bien lo sabe. Vete a la cama, Travers, y deja de cacarearme como una gallina melancólica, dijo Verena. El médico espera que sea poco probable que el mayor Roy recupere la conciencia hasta mañana. Buenas noches, Travers. Buenas noches, señorita. Se escuchó el sonido de una puerta que se cerraba y ahora que las olas de oscuridad habían comenzado a alejarse del cerebro del duque. Y luego comenzó a recordar a la chica con el traje verde, esperando al duque de Selchester. El priorato en ruinas donde ella lo había llevado. La puerta cerrada en el sótano. Sí, ahí fue donde todo había sucedido. Podía recordar el repentino choque en su cabeza, la sensación de caer. Luego la oscuridad. ¿Una oscuridad en la que se había sentido luchando durante horas? ¿O eran días? Con lo que parecía un esfuerzo casi sobrehumano, el duque abrió los ojos. Estaba acostado en una gran cama con docel. Una cortina estaba tirada a un lado para protegerlo de una vela encendida y sentada al lado de la cama en una silla de respaldo alto. Estaba Verena. La recordaba ahora. La pequeña cara en forma de corazón con su belleza de elfo. Los ojos moteados de oro y el cabello castaño oscuro que caía sobre sus hombros. No recordaba que fuera tan largo. Entonces se dio cuenta de que llevaba una envoltura de lana blanca atada alrededor de su delgada cintura con mangas anchas casi como la túnica de un monje. Había un libro en su mano y lo sostenía de lado para captar la luz de la vela. El duque no habló, pero de repente lo miró como si sintiera que ya no estaba inconsciente. Ella dejó su libro, se levantó y se acercó a él. ¿Estás despierto? Preguntó con una voz suave y musical. Él no respondió y ella puso una pequeña mano fría en su frente. Le hizo recordar cuántas veces en la tortuosa oscuridad de sus sueños había sentido la frialdad de esa mano y había pensado que era el viento frío que soplaba sobre las montañas nevadas de Portugal. ¿Dónde estoy? Sus labios apenas podían formar las palabras, pero ella entendió. Estás en la casa de mi abuelo, respondió ella. Estás bastante a salvo y te estoy cuidando. ¿Cuánto tiempo? Este es el segundo día que has estado aquí, respondió ella. Y será la tercera noche desde que recibiste los golpes en la cabeza. ¿Quién fue? Te lo diré más tarde, respondió ella. Ahora vuelve a dormir. Sintió que sus dedos se movían sobre su frente y la suave presión parecía casi hipnótica. Había mucho más que quería preguntarle, pero de alguna manera no tenía ninguna importancia. Estaba cansado, quería dormir y la insistencia de esos dedos era bastante irresistible. El sol de la mañana iluminaba la habitación cuando abrió los ojos. No vio a Verena, sino a un criado arreglando su cama. Era un hombre de cierta edad y había algo en su porte que revelaba claramente el pasado de un soldado. El duque entonces recordó que estaba con el general Alexander Winskopf y que había sido traído a esta casa por su nieta, quien era la única responsable de su desventura. Se escuchó una voz respetuosa. Veo que está despierto, señor. ¿Le gustaría comer o beber algo? Me gustaría ser afeitado. Se hará, señor. ¿Pero puedo sugerirle que pruebe la sopa que le preparó la señorita Verena? El duque quiso replicar que no le gustaba la sopa, pero se dio por vencido, aún demasiado exhausto para discutir. Después de esta comida sumaria, no se durmió de inmediato, pero sin embargo cerró los ojos mientras el sirviente lo afeitaba. Luego, sin darse cuenta, se durmió hasta la tarde. En el momento en que entró en la habitación, en el momento en que despertó Verena, entró en la habitación acompañada por un médico. Ella se acercó a él sonriendo y solo pudo responder a esta agradable sonrisa, olvidando así los agravios que sentía hacia la joven. Había tanta juventud, frescura y luminosidad en ella. El Dr. Graves vendrá a verlo, Mayor Roid. Un alegre cincuentón, el Dr. Graves encontró tiempo para cazar durante tres días en el invierno y andar en canoa con frecuencia en el verano, a pesar de las millas que tenía que viajar para examinar a sus pacientes de pueblo en pueblo. Examinó la cabeza del duque. Su alta estatura le ha hecho un servicio, Mayor. Si el golpe hubiera sido en la parte superior de la cabeza, hubiéramos estado en graves problemas. El objeto utilizado por estos sinvergüenzas no causó laciones graves. No tiene que temer el asilo. El Dr. acompañó su toque de humor con una risita satisfecha, mientras el duque permanecía impasible. Todo lo que necesite es descansar, descansar y dormir. Coma lo que quiera, pero no trate de levantarse hasta que se sienta que no puede dar vuelta su cabeza. El Dr. Graves volvió a soltar una risa encantada. Cuando tengamos tu constitución, la lucha ya está a mitad de camino, ganó joven. Sé que estoy hablando con un soldado. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí? Te aconsejo que te quedes aquí el mayor tiempo posible. Estás cómodamente instalado, sin tener que preocuparte y te beneficias de los cuidados de una excelente enfermera. Se había vuelto así a Verena sonriéndole. Gracias, señor, respondió ella. Desafortunadamente nuestro paciente no me quiere mucho. Cuando deliraba, me confundió con uno de los soldados de Bonaparte y quiso fusilarme. Exige una disculpa. De lo contrario, quítale sus raciones. Encantado por su buen humor, el Dr. palmeó al duque en el hombro. Sea razonable, mayor. Si se levanta demasiado pronto, sentirá que le han abierto la cabeza con un hacha. Y es probable que tenga una buena semana en la cama. Volveré en dos días. Mientras tanto, no te hagas el héroe. Seguido por Verena, el Dr. Graves se alejó. Por unos instantes el duque los escuchó hablar del general. Luego sus voces se apagaron. Tenía más dolor del que quería admitir. Odiando sentirse indefenso, cuando Verena regresó, él frunció el ceño. Hay algo más que debería hacerte feliz, dijo. No serás un descerebrado. Él comentó secamente. Qué consuelo. Me gustaría que admitiera, señorita, que esta desgracia se me habría ahorrado si no me hubiera animado a correr detrás de unos oscuros bandidos en el fondo de un sótano particularmente siniestro. Estos hombres, señor, son los que asaltaron la diligencia del Banco de Inglaterra. El duque olvidó sus agravios. ¿Qué dices? Los vi. Vaya, me alegro de que estés mejor. Tenía muchas ganas de contarte lo que pasó. ¿Tienes la fuerza para escucharme? Entiendo. Cuéntame. Ella vaciló. El médico ha recomendado un cuidado absoluto. Entonces no era necesario despertar mi curiosidad. Ahora estaría extremadamente molesto si te negaras a decirme lo que sucedió después que una mano invisible asumiera la tarea de cegarme. Esa mano pertenecía a un hombre llamado Hickson, lo cual no se parecía en nada a él. Le oí declarar que había matado a dos de los guardias de la diligencia y noqueado a los cocheros. Cautivado, el duque pareció querer enderezarse para sentarse, pero inmediatamente un dolor punzante en la cabeza lo tiró hacia atrás contra las almohadas. No, no te muevas, exclamó Verena, tirando de las almohadas detrás de la cabeza del duque. Con voz débil, explicó. Puedo verte muy bien y no quisiera perderme ni una sola palabra de tu historia. En ese caso me sentaré en la cama. Sin ningún signo de timidez o vergüenza se acomodó en el borde de la gran cama y el duque, pudiendo así mirarla a sus anchas, pensó una vez más que no se parecía a ninguna de las jóvenes que había conocido hasta entonces. Admiró los mechones rizados que le rozaban las mejillas y el bonito giro en la parte superior de su cabeza. Recordó haber visto su cabello suelto cuando volvió en sí, cabello que le caía hacia la cintura. A la luz del sol, ahora era de un dorado brillante. El oro también estaba en sus ojos mientras ella comenzó a informarle lo que había observado en el sótano. Cuando hubo terminado la larga historia, el duco quiso hacerle mil preguntas, pero el agotamiento lo aplastó. Sus párpados se cerraron. Sintió la mano de Verena en su frente. Era decididamente muy reconfortante. El frescor de aquella mano, que le recordó fugazmente, había masajeado también a Salamanca. Pero, ¿dónde estaba su caballo? Esa pregunta lo despertó del sueño que lo invadía como una ola cálida. Susurró, Salamanca. Estás salvo en el establo del pueblo. No te preocupes. Incluso antes de que ella hubiera pronunciado esta última palabra, el duque estaba dormido. Cuando despertó, se asombró al descubrir a una caballera rojiza, una caballera rojiza y una mirada tan azul como desconcertada clavada en él. ¡Billy! La exclamación del duque expresaba tanta sorpresa al ver al niño que la satisfacción de recuperar la intacta memoria. ¿Está mejor, Mayor? La señorita Verena fue a la casa grande a ver a la señorita Aisling. Me pidió que me quedara aquí en caso de que necesitara algo. También me dijo que volvería muy pronto. El duque pensó por un momento. ¿Crees, Billy, que podrías hacerme un favor sin decírselo a nadie? Claro que podría. Si juro no hablar, aguanto, pero promesas. Bien, me gustaría que le llevaran un mensaje a Eton Socon. ¿Es posible, Billy? Pero sí, estaré allí en media hora atravesando los campos y con un poco de suerte volveré en el carro del granjero Wilkes. Entonces, tráeme papel y algo con que escribir. Escribir el mensaje tomó algún tiempo. El duque tuvo dificultades para escribir mientras estaba acostado. Dos veces las palabras parecieron bailar ante sus ojos, pero finalmente se las arregló para escribir de manera legible. Me impidieron unirme a ustedes. Quédate donde estás hasta que envíe por ti. Este niño no debe saber mi nombre por ningún motivo. En cambio, recompénsalo con dos coronas, Selchester. El duque dirigió su despacho al señor Carton en el caballo blanco en Eton Socon. Se dijo a sí mismo que probablemente aumentaría la ansiedad natural de su empleado, pero se apegaría a sus instrucciones independientemente de sus sentimientos personales. Mientras le entregaban la carta a Billy, el duque le preguntó, ¿puedes leer? No. Lleva este sobre al caballo blanco en Eton Socon. Supongo que conoces ese hostal. Todo el mundo lo conoce. Pregunta al señor Carter y dale el mensaje y espera para que te dé dos coronas. ¿Dos coronas? ¿Todo eso? Si no lo hace, yo te las daré, pero estoy seguro de que el señor Carter no incumplirá sus obligaciones. La impaciencia por recibir semejante fortuna se apoderó de Billy. ¿Qué tan pronto puedo irme? Tan pronto como la señorita Verena regrese y ya no te necesite. Y me prometes, Billy, que no le contarás nuestro secreto, ¿verdad? Billy gritó, seré ahorcado, seré ahorcado si rompo mi promesa o miento. He aquí en efecto un juramento que no es más que una simple fórmula, se dijo el duque. Luego, agotado por tanto esfuerzo, cerró los ojos. Verena pronto regresó y dejó libre a Billy. Espero que no te haya molestado, le dijo al duque. Al contrario, fue de gran ayuda. Y el duque vio que Billy le guiñaba un ojo a espaldas de Verena. No se ofendió. Es cierto que no estaba acostumbrado a ese tipo de familiaridad, pero había una sencillez bondadosa en esta actitud que, en el fondo, era bastante reconfortante. Tan pronto como Billy salió de la habitación, Verena se quitó el tricornio que siempre usaba con su traje de montar y se sentó en el borde de la cama exclamando. ¿Sabes lo que ha sucedido? El duque no ha llegado. ¿No? ¿Y sabemos por qué? Lord Rupinzer está bastante seguro de que la carta que anunciaba la llegada del duque, de hecho, un engaño, escrito por uno de sus envidiosos competidores, cuyo ganado no ganó tantos premios en la feria local como el de su señoría. De todos modos, está tan indignado por los aparentes malos modales del duque, que Aisling dice que está bastante convencida de que permitirá que su compromiso con Clyde Broadway se anuncie antes de Navidad. Mi vieja niñera solía decir que es un mal viento que no convierte a nadie en bueno, comentó el duque con una sonrisa. Tomar Tosser, de 1524 a 1580, exclamó Verena. Me hicieron aprender todas sus versiones poéticas de los viejos proverbios y hay uno que habría sido una advertencia útil para el odioso duque. ¿Cuál es? preguntó el duque. Se trata de comprar o vender un cerdo en un bolso. Eso es exactamente lo que su gracia pretendía hacer al decidirse casar con Aisling sin conocerla. El duque trató de reunir palabras para forjar su defensa, pero ya Verena continuaba. En realidad quería hablarte de algo bastante diferente. Lord Offminster también parecía muy preocupado por un terrible ataque a una diligencia que tuvo lugar a las afueras de Eton Socon hace tres días. Su condición de magistrado le ha permitido conocer esta mañana que los cuerpos de los dos guardias habían sido encontrados en la cuneta, mientras que los cocheros habían quedado inconscientes a golpes y esperaban auxilio atados de pies y manos. Como los caballos desenganchados vagaron por el campo, targaron algún tiempo en recuperar la diligencia. Aquellos pobres cocheros estaban medio muertos de miedo, de hambre y de sed. En cuanto al contenido del envío robado, su señoría cree que ascendía a una suma muy considerable. ¿No les dijiste lo que pasó en el sótano? No soy tan tonta. Los ladrones tienen el dinero. No sabemos quiénes son y dónde están. Me pareció prematuro hablar. En su lugar, tenemos que idear un plan que nos permita atrapar a estos hombres. En el acto. Podrías haberlo hecho ya si no te hubieran noqueado. El duque concluyó tranquilamente. Ya veo cómo piensas proceder. Pero no me dijiste que dejarían de usar el priorato por más tiempo. Solo por un mes o dos tendremos que esperar. ¿Estás sugiriendo que deberíamos permanecer en silencio y así permitir que estos criminales comiencen de nuevo con la esperanza de que regresen a este famoso sótano? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si le reveló nuestro descubrimiento a Lord Ominstead, te abrumará con preguntas que no podrás responder. Por mi parte, tendría algunas dificultades para describir al caballero y a su sirviente. Su apariencia es de lo más banal. El duque se permitió un momento de reflexión. ¿Mencionaste mi presencia? Por primera vez desde que la había conocido notó en Verena cierta vergüenza. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. No, no hablé de ti. Puede que me haya equivocado, pero no supe cómo relatar nuestro encuentro y explicar que me preocupo por un desconocido hasta el punto de alojarlo con el abuelo, simplemente porque su caballo ha perdido una herradura. O bien tenía que decir que estabas herido y así decir todo. El duque sonrió. Me parece que tu sentido de la valentía le da un lugar privilegiado a la discreción, pero otra cosa. ¿Cómo me trajiste aquí? Me encantaría escuchar el final de esta historia. Regresé con ensayo e informé a Travers de la situación. Llamó a tres jardineros y te llevaron en la hoja de una puerta. No había que cruzar más de media milla, pero me dijeron que pesabas mucho. Eres alto y fuerte, Mayor Roy. ¿Estás seguro de que Travers y los demás no dirán nada? Travers estuvo con el abuelo en Waterloo. En cuanto a los jardineros obedecen órdenes, les ordené que no hablarán bajo ningún pretexto. En mi opinión, se comportarán como si la instrucción viniera del abuelo. Bueno, solo tenemos que encontrar una manera de poner nuestras manos sobre el astuto caballero, el autor intelectual de todo este asunto y su cómplice Hickson que empuña el garrote y la pistola. Es apasionante, vaya. Ojalá el abuelo pudiera ayudarnos. Sé que esta empresa lo exaltaría al más alto grado. Estoy seguro de que al general no le gustaría quedarse de brazos cruzados y esperar que estos muchachos lo hicieran de nuevo. Antes de salir de Londres, había oído hablar de estos ataques de diligencia antes. El ejército está particularmente preocupado por esto. ¿El ejército? Ella es la que lleva el banco de Inglaterra de donde sale el oro. ¿De qué sirve quedarse con el banco cuando el robo se produce en la carrocería? ¿Por qué los soldados no escoltan a las diligencias? El duque recordó que Harry Sheraton había emitido un consejo idéntico. ¿Y qué pensaría el querido Harry de Verena? El duque tenía una certeza. Su situación actual no dejaría de divertir locamente a su amigo. A la hora en que debería haber dejado Coppel Hall para ir a los dominios de Lord Wilmington, se encontró alojado en secreto por una joven de ojos dorados en medio del campo. Después de que esta persona deliciosa lo hubiera arrastrado a uno de estos desventurados encuentros que generalmente evitaba como la peste. Tenía amigos que se encargaban de perseguir a los ladrones de caminos o atrapar todo tipo de tramposos. En lo que a él respectaba, realmente era el tipo de ocupación que odiaba. Y ahora se vio de repente envuelto en una situación de la que no podía salir decentemente. Al mismo tiempo no tenía ningún deseo de revelar la duplicidad que había mostrado con Verena. Sin embargo, se vería obligado a admitirlo si salía a la luz el asunto del priorato. El duque se preguntó por un momento si Verena no habría estado soñando. ¿Realmente había sido capaz de ver y oír lo que había dicho? Pero muy pronto se dio cuenta de que todo estaba perfectamente en posición vertical. El llamado Hickson reclutó a tres cómplices en el nombre del caballero desconocido. Este último le dijo a Hickson cuál era el mejor momento para interceptar la diligencia. En este caso, le había pedido que actuara al amanecer cuando la niebla aún cubría el camino. Los guardias fueron eliminados antes de que siquiera vieran a los que los atacaban y los cocheros se encontraron amarrados por hombres enmascarados. Luego cargaron el botín en los caballos y lo escondieron en una casa en ruinas que Hickson había visto antes. Entonces los tres secuaces desaparecieron en el aire, sin duda en los barrios bajos de Londres, mientras Hickson continuaba solo con el caballero, haciendo desaparecer en el fondo del agua las maletas ahora vacías y los dos cómplices finalmente regresaron a Londres con el tesoro escondido en el auto principal. De principio a fin, todo fue infantilmente simple. Solo una pregunta quedó sin respuesta. ¿Cómo supo el autor intelectual del asunto el día de la salida de las diligencias y su destino? La concentración del duque se podía leer en su rostro y por un momento Verena lo había estado observando con una sonrisa. De repente el duque notó sus hoyuelos. ¿Y bien? Ella preguntó. ¿Encontraste una solución? Todavía no. Una cosa es segura. Volveré a aprender a usar un arma. ¿Usar un arma? Sí, disparo muy bien con un mosquete gracias al abuelo. No me permitió abandonar el entrenamiento antes de que pudiera dar en el blanco a 50 metros de distancia. Sin embargo, me he oxidado, así que debo volver a ello. Porque tengo la sensación, Mayor Roid, de que esta cacería humana será mejor que apuntemos bien. Deja de decir nosotros. Está fuera de discusión que te involucres en un asunto tan peligroso. ¿No crees que de todos modos me iré? ¿Te equivocas si me cuentas entre esas mujeres que se desmayan al ver un arma o empiezan a gritar de terror a la primera detonación? Quiero ser la esposa de un soldado y seguiré el regimiento de mi marido como Lady Welgrave. El abuelo me dijo que la había visto durante los cuatro días que precedieron a la batalla de Salamanca junto a los Escaramuzas y la señora Dalvieca. Cabalgando la cabeza del cuarto regimiento de dragones, se expuso constantemente al fuego enemigo. ¿No has visto a esas mujeres? Sí, respondió el duque sin entusiasmo. Y llegué a la conclusión con más firmeza que nunca que una mujer no tiene lugar en un campo de batalla. Si esa es tu opinión, puedes dejar a tu esposa en casa. Pero yo seguiré a mi marido y sé que estará orgulloso de ello. ¿Te vas a casar? Verena asintió. Es un secreto. ¿Otro más? Es el más importante de todos. Respondió sonriendo con los ojos brillantes. Desafortunadamente el abuelo no me está destinando a Hiles. Así que nunca puedo hablar con él sobre él. Sin embargo, él es un soldado lleno de valentía, intrépido, aventurero. Y tan pronto como nos casemos lo acompañaré donde quiera que lo llamen al servicio del rey. No tengo intención de esperarlo mientras bordo junto al fuego. En un tono animado el duque dijo. Tienes, me parece, ideas demasiado absurdas. Y se preguntaba por qué le molestaba tanto ver a Verena en un campo de batalla. Llegamos al fin de este capítulo 4 de la novela El odioso duque de Bárbara Cartland que se está poniendo muy interesante. Espero que les esté gustando mucho. Por favor déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.